Hey mi amor, ¿sabes qué? Es que es imposible de bueno Olvídame de usted, sus besitos de sus ojos Y cuando no estoy imaginándome, lo estoy viendo en el video, ¿sí sabe? Ay Dios Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Sígueme besando como tú me besas Empezamos en el barcón, terminamos en la pieza Que no me miren otra, bebé, qué pereza Tu boquita sabor a frambuesa Me encanta tu delicadeza Me gusta besarte completa Dime, yo lo hago por ti Tú eres de otro planeta Quiero mirarte fijamente Qué rico, qué cosita Tú eres diferente Si te retraso ahora yo seré paciente Tú eres tan linda, tan inteligente Frecuentemente yo quiero tenerte Así sea poco, sea para siempre Y al final del día no importa la gente Si toda la noche estás en mi mente Quiero tenerte Quiero tenerte saber y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby lo siento Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Recuerdo esa noche Recuerdo esa noche Yo me lo imagino Hacerte lo fue De cero a cien Pero no sé Si esto está bien Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby lo siento Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby lo siento Me echando una bebuena, tomándome esa vinito pa' Que recuerdos Chimba, chimba Que viernes a pizza The Prodigies Kevin Night BG The Prodigies Mi amor, y ¿sabes qué? Ven a ponerlo de mucho A la hora de eso